Agüita Al bailar Me desespero Agüita Sobre tu cuerpo Mucho más Como te quiero Como te quiero Como te quiero Oye las palmas Oye las palmas La na 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 Vamos toda Sub El sol Me está matando Tu cuerpo quiere más Miro a la gente bailando No me puedo controlar Quiero beber De tus labios La miel que tu me das Quiero tenerte a mi lado Y poderte enamorar Esta agüita de verano A ti te gustará Este ritmo En el verano Te enloquecerá La na 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 La na 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 Agüita Sobre tu cuerpo Sobre tu cuerpo Al bailar Me desespero Agüita Sobre tu cuerpo Mucho más Como te quiero Como te quiero La na 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 La na 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 La na 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 No te enloquecerá Agüita, sobre tu cuerpo al bailar Me desespero Agüita, sobre tu cuerpo mucho más Cómo te quiero, cómo te quiero Todo el mundo alzando las manitas para arriba Vamos, alzando las manitas para arriba Y todo el mundo haciendo así, vamos Así, así me gusta mi, mi, mi Tu cuerpo mojado, caliente Tu cuerpo mojado, ardiente Tu cuerpo mojado, caliente Tu cuerpo mojado, ardiente Agua, agua, agua Sergio Agua, agua, agua Todo el mundo haciendo palmas Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin tu amor me muero Me muero Por ti, mi amor Vamos, tigre Luna, luna, luna Yo sin tu amor me muero Y yo sin tu amor Yo sin tu amor me muero Y yo sin tu amor me muero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Luna, luna, luna ¿Cómo? ¿Cómo? Dicen Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin tu amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin tu amor me muero Te quiero, te quiero Te quiero, por ti, mi amor Y las palmas, todos en su casa Y ahí la tribuna, vamos Sí, sí Cumbia Eso es Vamos, chuta Una más conmigo En una noche de luna Con el ritmo de la cumbia Con el calor de tu cuerpo Yo siento tu beso Toda la dulzura Con esa brisa tan suave Te acogí a tus cabellos Y en mi pecho Volviendo el amor Y que has llegado Y que grite Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero A ver, en su casa Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti, mi amor A bailar todo el mundo Sí Vamos Y los chicos Vamos No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé Mi amor Yo te avisé Tú sabías que yo era Sin pasión De una noche Y después el fin Yo te amé Mi amor Y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Junto que yo acostumbrada Estabas en jugar Con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufriendo Yo por amor Ahora viviré la vida ¿Cómo? Y se llora Me llama En flora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Y se me da de salvar Yo no me llama En flora Por mi amor Me pide ayuda por favor Quizás un día Yo la vuelva a buscar No era para hacerte enamorar Era solo para un rato estar Yo te avisé Mi amor Yo te avisé Tú sabías que yo era Sin pasión De una noche Y después el fin Y yo te amé Mi amor Y yo te amé No va a ser fácil así Que yo esté en tus manos Junto que tú acostumbrada Estabas a jugar Con otro corazón Y ya no preguntes más ¿Cuál será la salida? No sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Sí Yo no me llama En flora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Quien se va a dar de salvar Yo no me llama En flora Por mi amor Me pide ayuda Me pide ayuda Por favor Quizás un día Yo la ¿Cómo? Yo no me llama En flora Mi beso de nuevo Me pide ayuda Quien se va a dar de salvar Yo no me llama En flora Por mi amor Me pide ayuda Por favor Quizás un día Yo la vuelva a buscar So Muy bien Cambiamos de ritmo Lo vamos a hacer nuevamente Por la Tota Y por Betty Que está por ahí arriba Por Betty Olave Sergio Maestro Vamos Maestro de los maestros Vení Tota Sigue, sigue Vamos a hacer El homenaje Al Potro Rodrigo Y le vamos a pedir a la gente En las tribunas Las manos en alto Las palmas bien fuertes Ahora sí me gusta Todo el mundo haciendo palmas La República Argentina Haciendo palmas Vamos Esto es la otra dimensión Canta Sergio No sabes Lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Todos Cansándome de fingir Con las manitos en alto Retratando mis sentimientos Y toda la República Argentina Ven a sus casas Cuarteto Eso He, 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 he Todo las manitos en alto Venga De corazón con la voz Eso Vení Betty Vení a bailar con los zorros Venga Betty Venga Venga Betty Venga Quiero ver las manitos en alto Y dice Venga No sabes lo que es Tener que andar así Rubándote los momentos Cansándome de fingir Tratando mis sentimientos Dos Amándote para ti Dice Si estamos enamorados Porque no tener valor Y decirles que nos queremos Sergio Bailando cuarteto Dice Por lo que yo Tener que acostumbrarme ¿Por qué? Por lo que yo Te quiero amor Para tener que hacer ¿Cómo? Por lo que yo Te quiero Dice Tener que acostumbrarme Por lo que yo Te quiero amor He terminado así Sigue el cuarteto Sigue, 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 sigue Palmas Las palmas Argüello Dice Ni el, ni tú, ni yo Dice Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad ¿Cómo? Por ir a vivir la vida ¿Cómo? Córdoba canta Córdoba canta ¿Por qué? Por lo que yo te quiero Tener que acostumbrarme Por lo que yo Te quiero amor He terminado así ¿Cómo? Por lo que yo Tener que acostumbrarme Por lo que yo Te quiero amor He terminado así Sigue las palmas Muchísimas gracias Pedro Bueno Para vos también Pedrito Para Pedro Para Beatriz Para otro Toque, toque pa' Definitely Vay se mi amor Para ya te amo Quiero que todos No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy te adueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más Mentirosa 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 Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías de mí te rías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Ábrele las puertas a la otra dimensión, mami, yo solo quiero verte en acción No me digas nada, no me digas, eso es solo tu recuerda, la otra dimensión Palmas y palmas, todo el mundo haciendo palmas Vamos a la tribuna de No se me quede, vamos, vamos Muy bien ahí cantan, vamos Y la chica, vamos Papu de la gente Seguimos arriba El papu de la gente Sí, 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 se acabó Se acabó Los aplausos bien fuerte